Tanta soledad, tanta soledad, tanta soledad, tanto soledad, tanto luz en tanta nada, tanta despedida, tan dolor de puertas cerradas, tan dolor de humilidad, pero tu piecita de banda, esa musiquita, esa musiquita del pueblo, esa musiquita, tan arrastra linda, como me acompaña y despece, como te acalicias, como te devuelve a la vida, esa musiquita. Gira con su sombra bailando, esa musiquita, Fue la estremecidad, su falta, fue la estremecidad, desde que recuerdo en la sal, mágica y serrita, llena de temblor de luzón, esa búsqueda. En la cara de rima, en el perro que inventa, bailarina, su borde, niña, baila, su borde, niña, y en la nación, pulona, se abraza a la melodía, esa musiquita del alma, esa musiquita, y esa musiquita del alma, esa musiquita, llena de temblor de luzón, esa musiquita, tan a rata galita, tan a rata galita, tan a rata galita, con la copana y cantando.